25 cosas que no sabías hace 5 minutos Para celebrar los 100 años de Disney, el estudio reunió a 543 personajes del universo de Mickey Mouse para que participaran en un cortometraje llamado Once Upon a Studio. Al final del vídeo se puede apreciar la fotografía de todos ellos reunidos. Esto que estás viendo definitivamente no es su lengua. Los camellos poseen este órgano inflable que sobresale de su boca cuando están en celo para imponer la dominancia y atraer a las hembras. La frase el loco como sombrerero o el icónico personaje el sombrerero loco están basados en el hecho de que, en este antiguo oficio, se hace uso de muchos químicos para tratar las telas con las que se fabrican los sombreros. En el siglo XIX el mercurio fue el principal causante de volver locos a muchos de ellos. Te presento la botella de Klein. Es una superficie no orientable cuya característica es no tener interior ni exterior. Se obtiene al estirar un cilindro y pasarlo por entre su superficie para finalmente hacerlo coincidir con el otro extremo. Este es el único criadero con permiso legal para criar el esturión beluga y poder producir caviar en Estados Unidos. Es importante señalar que el pez está en peligro de extinción, por lo que criarlo para comercializar su producto está prohibido en muchas partes del mundo. Sin embargo, el propietario de este criadero lo construyó poco antes de la prohibición en Estados Unidos. Hace un par de años se creó la noticia de huevos chinos falsos. Aún están a la venta pero son construidos como un producto de broma. Sin embargo, la noticia fue porque algunos aprovechados los hacían pasar por verdaderos y sacar beneficios económicos. Estas son solo algunas de las formas en las que los comerciales de comida nos engañan. Parece que la comida es perfecta y sabrosa, pues mentira. Parecen Lego, pero ciertamente no lo son. Se trata de Lepin, una empresa china que vende sets de Lego muy clavados a los originales. Aquí está el Castillo-Howards, el icon milenario o la estrella de la muerte. ¿Sabías que las películas animadas de Disney eran muy costosas y difíciles de producir? Por esta razón reutilizaban escenas de algunas de sus películas. Así se crean los trajes corporales para los actores que necesitan cambios físicos extremos durante el rodaje de una o dos películas al mismo tiempo. Cuando veas a los flamencos o a las palomas pico con pico y haciendo movimientos extraños, no te asustes. Muy posiblemente se trate de un adulto dando de comer a su cría. Y si te preguntas qué le está dando de comer, se trata de la leche de buche, un líquido similar a la leche de los mamíferos. Para seguir con las 25 cosas que no sabías hace 5 minutos, te recomiendo dejar un like y compartir el vídeo. El peluche del Dr. Simi está siendo un meme de otro nivel. Tal es el grado que el Papa Francisco recibió en directo en Roma un par de ellos. Las piezas café y rojizo cenizo de Lego son las menos resistentes. Es decir, las que más fácil se rompen o al menos así era hasta el 2019. Pues en ese año la marca sacó un comunicado de haber solucionado el problema. Nunca subestimes a un cangrejo. Este es el proceso de extracción de la seda de loto. Su proceso es muy complicado debido a la poca cantidad que el tallo de la flor contiene. La extracción y el tejido es un trabajo que solo los artesanos certificados lo pueden hacer. Existen unas bonitas fuentes de agua que adornan los capines. ¡Espera! ¡Es un gato real! En esta animación podemos comparar el tamaño de las estatuas más altas del mundo. Está la Estatua de la Libertad. Además de estas dos que aún no se inauguran. Una está programada para este año y la última para 2026. Los gritos y esfuerzos que escuchamos en películas y videojuegos no están hechos por los actores que vemos en pantalla. Muchos de ellos son grabados por actores de voz profesionales. Sin duda, los gritos del cine son todo un arte. Este esqueleto en medio del bosque es de una ballena. Está ubicado en el Parque Nacional Corcovado de Costa Rica, en la ruta de senderismo que conecta las estaciones Sirena y Leona. Existe el récord por estacionarse lo más junto posible a otros coches. Le pertenece a Han Yue, de China, y lo obtuvo por estacionarse en el menor tiempo lo más junto a los otros coches. El espacio que dejó fue de sólo 8 centímetros. El nuevo césped retráctil del Estadio Santiago Bernabéu es el primero en su tipo. Y es que con ayuda de vigas retráctiles, esconden bajo la superficie los bloques de césped a temperatura idónea, con tratamiento UV y con riego constante. Todo esto con dos objetivos. El primero es no dañarlo cuando se realizan otros eventos. Y el segundo para mejorar el rendimiento del suelo. Hasta aquí 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Da clic en esos vídeos.